El libro de Orantia Cuarta parte La vida y las enseñanzas de Jesús Documento 121 Los tiempos del auto-otorgamiento de Micael Soy el ser intermedio secundario previamente asignado al apóstol Andrés Bajo la supervisión de una comisión de la Fraternidad de los Seres Intermedios Unidos de Orantia Compuesta por 12 miembros y el patrocinio conjunto del presidente de nuestra orden Y del Melquisede de Registro He sido autorizado para narrar los actos de la vida de Jesús de Nazaret Según fueron observados por mi orden de seres terrestres Mi relato también se basa en parte en los escritos del sujeto humano a la sazón en mi custodia temporal Andrés, consciente de que su maestro evitaba escrupulosamente dejar documentos escritos De su paso por la tierra No permitió que proliferaran los ejemplares de su propio relato escrito Los demás apóstoles de Jesús compartían esta preocupación De aquí que pasara un largo tiempo para la escritura de los evangelios 1. El occidente en el primer siglo después de Cristo Jesús no vino a este mundo en una era de decadencia espiritual Al tiempo de su nacimiento, Orante vivía un periodo de revitalización del pensamiento espiritual Y de la vida religiosa de una intensidad tal Que no se había conocido en la historia posadánica ni se ha repetido desde entonces Cuando Micael se encarnó en Orantia El mundo ofrecía las condiciones más favorables para el auto-otorgamiento del hijo creador Que se hubieran dado jamás o que se hayan dado desde entonces En los siglos apenas anteriores a esta época La cultura y el idioma griegos se habían expandido hacia el occidente y hacia el oriente cercano Los judíos, raza levantina, que por su naturaleza eran parte occidentales y parte orientales Contaban con las dotes ideales para utilizar ese ambiente cultural y lingüístico Como medio de difusión de una nueva religión tanto al este como al oeste Estas circunstancias altamente favorables se daban además en un medio particularmente auspicioso Debido a la política tolerante de los romanos en el mundo mediterráneo Podemos ver claramente esta combinación de influencias mundiales en las actividades de Pablo Hebreo entre los hebreos por su cultura religiosa Y el mismo ciudadano romano predicó el evangelio de un mesías judío en lengua griega No se ha visto en el occidente ni previamente ni desde aquel entonces Nada que se parezca a la civilización de los tiempos de Jesús La civilización europea estaba unida y coordinada bajo una triple influencia extraordinaria Primero, el sistema político y social romano Segundo, la cultura y el idioma griegos Así como, hasta cierto punto, la filosofía griega Tercero, la influencia en rápida expansión de las enseñanzas religiosas y morales de los judíos Cuando nació Jesús, el mundo mediterráneo constituía un imperio unificado Por primera vez en la historia, había buenas carreteras entre los principales centros habitados Los mares estaban libres de piratas y una gran época de comercio y de viajes avanzaba rápidamente Europa no volvió a disfrutar de periodos tan activos en movilidad y comercio hasta el siglo XIX Después de Jesucristo A pesar de la paz interior y de la prosperidad superficial del mundo grecorromano La mayoría de los habitantes del imperio languidecían en miseria y pobreza La pequeña clase alta era rica Pero la gran mayoría de la humanidad pertenecía a una clase baja, miserable y empobrecida En aquellos tiempos no había una clase media feliz y próspera Hasta ahora estaba empezando a hacer su aparición en la sociedad romana Las primeras luchas entre los estados expansivos romano y parto Habían concluido en el reciente pasado, quedando Siria en manos de los romanos En los tiempos de Jesús, Palestina y Siria disfrutaban de un periodo de prosperidad De relativa paz y de extensas relaciones comerciales activas Tanto con el este como con el oeste 2. El pueblo judío Los judíos formaban parte de la más antigua raza semita La cual incluía también a los babilonios, a los fenicios Y a los más recientes enemigos de Roma, los cartaginenses Durante la primera parte del primer siglo después de Cristo Los judíos eran el grupo más influyente entre las gentes semitas Y ocupaban una posición geográfica particularmente estratégica En el mundo tal como estaba, por ese entonces, gobernado y organizado para el comercio Muchas de las grandes carreteras que unían a las naciones de la antigüedad Pasaban por Palestina Que de este modo se convirtió en el cruce de tres continentes Por Palestina pasaron los viajeros, los comerciantes Y los ejércitos de Babilonia, Asiria, Egipto, Siria, Grecia, Partia y Roma Desde tiempos inmemoriales, muchas de las rutas de las caravanas del oriente Pasaban por alguna parte de esta región Para llegar a los escasos buenos puertos del extremo oriental del Mediterráneo De allí zarpaban los barcos que llevaban mercancía al occidente marítimo Más de la mitad de estas caravanas pasaba a través o cerca de la pequeña ciudad de Nazaret en Galilea Aunque Palestina fue el manantial de la cultura religiosa judía Y la cuna del cristianismo Los judíos ya estaban diseminados en todo el mundo Vivían en muchos países distintos Y comerciaban en todas las provincias de los estados Romano y Parto Grecia proveyó el idioma y la cultura Roma construyó las carreteras y unificó un imperio Pero la dispersión de los judíos Que tenían más de 200 sinagogas y comunidades religiosas bien organizadas A lo largo y a lo ancho del mundo romano Proporcionó los centros culturales que fueron los primeros en recibir El nuevo evangelio del reino del cielo Que de allí se divulgó con el tiempo aún a las regiones más remotas del mundo Cada sinagoga hebrea toleraba a un grupo marginado de creyentes gentiles Devotos o temerosos de Dios Y fue precisamente en este grupo marginado de prosélitos En que Pablo logró la mayor parte de sus primeros conversos al cristianismo Aunque el templo de Jerusalén tenía una ornamentada plazuela de los gentiles Había una relación estrecha de cultura, comercio y culto entre Jerusalén y Antioquía En Antioquía los discípulos de Pablo fueron llamados por primera vez cristianos El que el culto de templo se centralizó en Jerusalén Constituyó tanto el secreto de la supervivencia de su monoteísmo Como la promesa de nutrir y difundir al mundo un nuevo concepto ampliado El de un solo Dios de todas las naciones y Padre de todos los mortales El servicio religioso de templo en Jerusalén Representaba la supervivencia de un concepto cultural religioso Ante las persecuciones raciales y dominaciones de una serie de jefes nacionales gentiles El pueblo judío de ese tiempo Aunque bajo el señorío romano Gozaba de considerable autonomía Recordaban con orgullo los entonces recientes actos heroicos de liberación De Judas Maccabeo y de sus inmediatos sucesores Y anticipaban con entusiasmo La aparición inminente De un liberador aún más magnífico El ansiado Mesías El secreto de la supervivencia de Palestina El reino de los judíos Como un estado semi independiente Radicaba en la política exterior del gobierno romano Que deseaba mantener control sobre la carretera que Pasando por Palestina Unía a Siria y a Egipto Así como sobre las estaciones terminales occidentales De la ruta de las caravanas entre Oriente y Occidente Roma quería evitar el advenimiento de un poder en el Levante Que restringiera su expansión futura en estas regiones La política de intriga que tenía por objeto el careo Entre la Siria, Seleucida y el Egipto tolemaico Necesitaba de un estado palestino separado e independiente La política romana La decadencia de Egipto Y el progresivo debilitamiento Los judíos de los Seleucidas ante el creciente poder de Partia Explican el por qué un grupo pequeño y poco poderoso de judíos Pudo mantener su independencia durante varias generaciones A pesar de las presiones de los Seleucidas al norte Y de los Ptolomeos al sur Los judíos atribuyeron esta libertad e independencia fortuitas del régimen político De los pueblos más fuertes que los rodeaban Al hecho de que ellos eran el pueblo elegido Gracias a la interposición directa de Yahvé Esta actitud de superioridad racial Hizo que les resultara aún más difícil soportar el señorío romano Cuando éste finalmente se hizo sentir en su tierra Pero aún en ese momento angustioso Los judíos no quisieron ver que su misión en el mundo No era política, sino espiritual En los tiempos de Jesús Los judíos vivían en un estado de aprehensión y sospecha Porque estaban gobernados por un foráneo Herodes el Idumeo Quien había agarrado la jurisdicción de Judea Por medio de una hábil amistad con los gobernantes romanos Aunque profesara su lealtad a la observación de las ceremonias hebreas Herodes había mandado construir varios templos a muchos dioses extraños Las relaciones amistosas de Herodes con los gobernantes romanos Garantizaban la seguridad para los viajeros judíos Por lo tanto, abrió el camino para una mayor penetración de los judíos Con el nuevo evangelio del reino celeste Aún a regiones distantes del imperio romano Y a varias naciones aliadas El reino de Herodes también contribuyó a una mayor mezcla De las filosofías hebrea y helenística Herodes construyó el puerto de Cesarea Abriendo así nuevos caminos que fortalecieron la posición de Palestina Como la encrucijada del mundo civilizado Murió en el año 4 antes de Jesucristo Y su hijo, Herodes Antipas Gobernó en Galilea y Perea Durante la juventud y el ministerio de Jesús Hasta el año 39 después de Jesucristo Antipas fue, como su padre, un gran constructor Reconstruyó muchas de las ciudades de Galilea Incluyendo el importante centro comercial de Zéforis Los dirigentes religiosos de Jerusalén Y los maestros rabínicos No les tenían gran simpatía a los galileos Cuando nació Jesús Galilea era más gentil que judía 3. Entre los gentiles Aunque las condiciones sociales y económicas del Estado romano No eran del nivel más alto La paz y la prosperidad interna que se habían logrado Eran propicias para el auto-otorgamiento de Micael En el primer siglo después de Cristo La sociedad del mundo mediterráneo Se dividía en cinco clases bien definidas Primero, la aristocracia Las clases altas con dinero y poder oficial Los grupos privilegiados y reinantes Segundo, los grupos comerciales Los mercaderes más poderosos Los banqueros, los negociantes Los grandes importadores y exportadores Los mercaderes internacionales Tercero, la pequeña clase media Este grupo pequeño, pero muy influyente Proporcionó moralmente la espina dorsal De la iglesia cristiana primitiva La que los alentó a persistir En sus varias artesanías y comercios Entre los judíos Muchos de los fariseos Pertenecían a esta clase de tenderos Cuarto, el proletariado libre Este grupo tenía muy poco peso en la sociedad Aunque estaban orgullosos de su libertad Se veían obligados a competir Desventajosamente con la mano de obra de los esclavos Las clases altas los miraban con cierto desprecio Considerando que solo servían para fines de reproducción Quinto, los esclavos La mitad de la población del estado romano Estaba constituida por esclavos Había entre ellos personas brillantes Que se abrían camino rápidamente En el proletariado libre Y aún en la clase de tenderos La mayoría, sin embargo Era o mediocre o muy inferior La esclavitud, incluso de personas superiores Era una consecuencia de las conquistas militares De los romanos El poder del dueño sobre el esclavo Era ilimitado La iglesia cristiana primitiva Estaba compuesta en gran parte Por las clases bajas Y por los esclavos Los esclavos más capaces Frecuentemente recibían salarios Y con sus ahorros conseguían Eventualmente comprar su libertad Muchos de estos esclavos Así emancipados Llegaron a ocupar Altas posiciones en el estado En la iglesia Y en el mundo del comercio Precisamente por este motivo La iglesia cristiana primitiva Se mostró tan tolerante De esta forma modificada De esclavitud En el imperio romano Del primer siglo después de Cristo No había vastos problemas sociales La mayoría de la población Se contentaba Con seguir perteneciendo A la clase En la que le había tocado En suerte en hacer Siempre había una puerta abierta Para que los individuos De talento y capacidad Treparan de la capa inferior A la capa superior De la sociedad romana Pero la mayoría Se conformaba Con su categoría social No tenían conciencia de clase Ni tampoco consideraban Injustas o erróneas Estas distinciones de clase El cristianismo No fue en ningún sentido Un movimiento económico Con propósito De aliviar los sufrimientos De las clases oprimidas Aunque la mujer Disfrutaba de mayor libertad En el imperio romano Que en su posición Restricta en Palestina La devoción a la familia Y la afectividad natural De los judíos Trascendían en mucho A las del mundo gentil 4. La filosofía gentil Desde un punto de vista moral Los gentiles eran ligeramente inferiores A los judíos Sin embargo Estaba presente En los corazones De los gentiles más nobles Abundante terreno De bondad natural Y un potencial De afecto humano Por lo que Era posible Que germinara La semilla Del cristianismo Rendiendo Una abundante cosecha De carácter moral Y logro espiritual El mundo gentil Estaba dominado Por ese entonces Por cuatro grandes filosofías Todas estas derivadas En mayor o menor grado Del platonismo Más antiguo De los griegos Estas escuelas filosóficas Eran Primero La escuela epicúrea Esta escuela de pensamiento Se dedicaba A la búsqueda De la felicidad Los mejores epicúreos No cometían Excesos sensuales Por lo menos Esta doctrina Permitió liberar A los romanos De una forma Más perniciosa De fatalismo Pues enseñaba Que los hombres Podían hacer algo El mejoramiento De su situación En la tierra Combatía eficazmente Las supersticiones Nacidas de la ignorancia Segundo La escuela estoica El estoicismo Era la filosofía superior De las clases más altas Los estoicos Creían que la naturaleza Estaba dominada Por un Hado Razón controlador Enseñaban Que el alma del hombre Era divina Que estaba Prisionada En un cuerpo maligno De naturaleza física El alma del hombre Podía llegar A la libertad Viviendo En armonía Con la naturaleza Y con Dios Por consiguiente La virtud Era su propio premio El estoicismo Ascendía A una moralidad Sublime A ideales Que no han sido Jamás Trascendidos Por ningún otro Sistema De filosofía Puramente humano Aunque los estoicos Profesaban Ser El vástago De Dios No supieron Conocerlo Y por consiguiente No supieron Encontrarlo El estoicismo Siguió siendo Una filosofía No llegó Nunca A ser Una religión Sus seguidores Intentaban Adaptar su mente A la armonía De la mente Universal Pero no supieron Verse así mismos Como hijos De un padre Amante Pablo Se inclinó Fuertemente Hacia el estoicismo Cuando escribió He aprendido He aprendido A contentarme Cualquiera Que sea Mi situación Tercero La escuela Cínica La filosofía De los cínicos Derivaba De diógenes De Atenas Sin embargo Buena parte De su doctrina Se puede remontar A lo que quedara De los restos De las enseñanzas De Maquiventa Melquisedec El cinismo Había sido Primero Una religión Más que una filosofía Debe notarse Que la religión Filosofía Cínica Tenía elementos Democráticos Los cínicos Pregonaban Su doctrina En los campos Y en los mercados Enseñando que El hombre Puede salvarse A sí mismo Si quiere Predicaban La sencillez Y la virtud Y alentaban A los hombres A enfrentarse Sin temor Con la muerte Estos cínicos Sacerdotes Ambulantes Hicieron mucho En preparar Al pueblo Espiritualmente Hambriento Para los misioneros Cristianos Que llegaron Después Su sistema De predicar Al pueblo Se parecía Mucho En estilo Y esquema Al que se vislumbra En las epístolas De Pablo Cuarto La escuela Escéptica El escepticismo Afirmaba Que todo Conocimiento Es falaz Toda certidumbre Y persuasión Imposibles Su actitud Puramente Negativa Nunca Tuvo Gran Aceptación Todas Estas Filosofías Tenían Características Semireligiosas Muchas Veces Eran Vigorizantes Éticas Y Ennoblecedoras Pero En general Estaban Estaban Más allá Del alcance De la gente Común Con la posible Excepción Del cinismo Se trataba De filosofías Para los fuertes Y los sabios Y no de religiones Liberadoras Aún para los pobres Y los débiles Cinco Las religiones Gentiles Durante todas las eras precedentes La religión había sido fundamentalmente un asunto tribal o nacional Casi nunca una preocupación del individuo Los dioses no eran personales Sino tribales o nacionales En verdad Estos sistemas religiosos No satisfacían las necesidades espirituales De la persona común En los tiempos de Jesús Las religiones de occidente incluían Primero Los cultos paganos Eran la combinación de la mitología El patriotismo Y la tradición Helénicos Y latinos Segundo Adoración al emperador Esta deificación del hombre Como símbolo del estado Fue disputada muy seriamente Por los judíos Y por los cristianos primitivos De allí que estas dos iglesias Sufrieran amargas persecuciones Por parte del gobierno romano Tercero Astrología Esta pseudociencia de Babilonia Llegó a ser una religión En el imperio grecorromano Aún en el siglo XX El hombre no se ha liberado completamente De estas creencias Supersticiosas Cuarto Las religiones del misterio En ese mundo tan espiritualmente hambriento Proliferaban los cultos misteriosos Nuevas y extrañas religiones Provenientes del levante Que seducían al hombre común Con la promesa de la salvación individual Estas religiones Fueron aceptadas rápidamente Entre las clases bajas del mundo grecorromano En verdad prepararon El camino para la rápida expansión De las muy superiores enseñanzas cristianas Que presentaron un concepto majestuoso De la deidad Asociado con una teología fascinante Para los inteligentes Y el ofrecimiento generoso De la salvación de todos los hombres Incluso del hombre común e ignorante Pero espiritualmente hambriento De aquellos tiempos Las religiones de misterio Marcaron el fin de la era De las creencias nacionales Dando origen a numerosos cultos personales Había muchos cultos de misterio Pero todos tenían ciertas características comunes A saber Primero Una leyenda mística Un misterio De allí su nombre En general El misterio tenía que ver con la vida Muerte y resurrección de un dios Tal como se ilustra en las enseñanzas Del mitraísmo Contemporáneas por algún tiempo Con el culto del cristianismo primitivo De Pablo Y competidora del mismo Segundo Las religiones de misterio No tenían barreras nacionales ni raciales Eran personales y abiertas Y originaron muchas fraternidades religiosas Y sociedades sectarias Tercero En cuanto a sus servicios Se caracterizaban por elaboradas ceremonias De iniciación Y espectaculares sacramentos de adoración Algunos de estos ritos Y rituales secretos Podían llegar a ser espantosos Y repugnantes Cuarto Pero sea cual fuere La naturaleza de sus ceremonias O el grado de sus excesos Estos misterios Invariablemente prometían La salvación a los devotos La liberación del mal La supervivencia después de la muerte Y una vida perdurable En el reino de la dicha Más allá de este mundo De penas y esclavitud Pero No cometáis el error De confundir Las enseñanzas de Jesús Con los misterios La popularidad De estas religiones de misterio Revela la búsqueda Del hombre por sobrevivir Su verdadera sed Y hambre De una religión personal Y una rectitud individual Aunque estos misterios No podían satisfacer Adecuadamente este anhelo Prepararon el camino Para la aparición subsiguiente De Jesús Quien en verdad Trajo a este mundo El pan Y el agua de la vida Pablo En un esfuerzo Por aprovechar La gran popularidad De las mejores religiones De misterio Hizo ciertas adaptaciones A las enseñanzas de Jesús Para que fueran más aceptables Y atrajeran A un mayor número De conversos potenciales Pero Aún El compromiso paulino De las enseñanzas de Jesús El cristianismo Era superior A lo mejor En las religiones De misterio En que Primero Pablo enseñaba Una redención moral Una salvación ética El cristianismo Abría el camino Para una nueva vida Y proclamaba Un nuevo ideal Pablo abandonó Los ritos mágicos Y los encantamientos Ceremoniales Segundo El cristianismo Representaba Una religión Que trataba Las soluciones Profundas Del problema humano Porque no solo Ofrecía la salvación Del sufrimiento Y aún De la muerte Sino que prometía También la liberación Del pecado Y la consiguiente Dotación De un carácter Recto Con cualidades De supervivencia Eterna Tercero Los misterios Se basaban En los mitos El cristianismo Tal como lo predicaba Pablo Se basaba En un hecho histórico El auto-otorgamiento De Micael El hijo de Dios A la humanidad Entre los gentiles La moralidad No estaba necesariamente Relacionada Ni con la filosofía Ni con la religión Fuera de Palestina No siempre se le ocurría A la gente Que los sacerdotes De la religión Debían llevar Una vida moral La religión judía Y luego Las enseñanzas De Jesús Y la consiguiente Evolución Del cristianismo De Pablo Representaron En Europa Las primeras religiones Que hacían hincapié Sobre la moral Y la ética Exigiendo Que los Religionistas Pusieran cuidado A ambas Así pues Nació Jesús En Palestina En el seno De una generación Dominada Por sistemas Incompletos De filosofía Y confundida Por cultos Religiosos Complejos A esta misma Generación Jesús dio Su evangelio De religión Personal La afiliación Con Dios 6 La religión Hebrea Hacia fines Del primer siglo Antes de Cristo El pensamiento Religioso De Jerusalén Había sido Enormemente Influido Y un tanto Modificado Por las enseñanzas Culturales Griegas Y aún Por la filosofía Griega En la larga Contienda Entre la corriente Oriental Y la corriente Occidental De las escuelas De pensamiento Hebreo Jerusalén Y el resto De Occidente Así como El Levante En general Habían adoptado Finalmente El punto de vista Occidental Judío O el modificado Helénico En los días De Jesús Prevalecían Tres idiomas En Palestina La gente común Hablaba algún dialecto Del arameo Los sacerdotes Y rabinos Hablaban hebreo Las clases Instruidas Y las clases Altas De judíos En general Hablaban griego El que las escrituras Habían sido Traducidas Al griego En Alejandría En fecha temprana Contribuyó En gran parte Al predominio Subsiguiente Del sector griego Dentro de la cultura Y teología judías Y muy poco tiempo Después Aparecerían Los escritos De los maestros Cristianos En el mismo idioma El renacimiento Del judaísmo Data de la traducción Griega De las escrituras Hebreas Fue esto Una influencia Vital Que posteriormente Determinó Que el culto Cristiano De Pablo Se propagaba Más Hacia el oeste Que hacia el este Aunque las creencias Judías Helenizadas No habían sido Influidas Mayormente Por las enseñanzas De los epicúreos Si las habían sido Influidas Muy marcadamente Por la filosofía De Platón Y las doctrinas De auto-obnegación De los estoicos La gran influencia Del estoicismo Se ejemplifica En el cuarto libro De los macabeos La penetración De la filosofía Platónica Así como también De las doctrinas Estoicas Se observa En la sabiduría De Salomón Los judíos Helenizados Interpretaban Las escrituras Hebreas En forma alegórica Por eso Pudieron conformar Sin dificultad La teología Hebrea Con la filosofía De Aristóteles Altamente respetada Por ellos Pero todo esto Ocasionó Una desastrosa Confusión Que solo pudo Disiparse Gracias a Filón de Alejandría Quien armonizó Y sistematizó La filosofía griega Y la teología hebrea En un sistema compacto Y bastante uniforme De creencias Y prácticas religiosas Y era esta enseñanza Más reciente De combinación De filosofía griega Y teología hebrea La que prevalecía En Palestina Cuando vivía Y enseñaba a Jesús Y la que Pablo Utilizó Como cimientos Sobre los que edificó Su más avanzado E iluminador culto Del cristianismo Filón fue un gran maestro Desde los tiempos De Moisés No había vivido Un hombre Que haya ejercido Tan profunda influencia Sobre el pensamiento Ético Y religioso Del mundo occidental En el asunto De la combinación De los mejores elementos De los sistemas Contemporáneos De enseñanza Éticas Y religiosas Hubo siete maestros Humanos Sobresalientes Cetar Moisés Zoroastro Laoced Buda Filón Y Pablo Pablo supo reconocer Muchas Aunque no todas De las incongruencias Contenidas En las enseñanzas De Filón Que provenían Del propósito De combinar La filosofía mística Griega Y las doctrinas Romanas Estoicas Con la teología Legalista De los hebreos Y eliminó Prudentemente Muchas De estas Discrepancias Y eliminó Prudentemente Muchas De estas Discrepancias En su teología Básica Precristiana Filón Abrió el camino Para que Pablo Pudiera establecer Más plenamente El concepto De la trinidad Del paraíso Que había estado Latente Durante mucho tiempo En la teología Judía En un solo Asunto Pablo no siguió Al mismo paso Con Filón Y no trascendió Las enseñanzas De este judío Rico E instruido De Alejandría Y ese asunto Fue el de la doctrina De la expiación Filón Enseñó La liberación De la doctrina De obtener El perdón Por el derramamiento De sangre Es posible Que Filón Vilumbrara La realidad Y presencia De los ajustadores Del pensamiento Más claramente Que Pablo Pero la teoría De Pablo Del pecado original Las doctrinas De la culpa hereditaria Y del mal Y del mal Innato Y de la redención De este Era de origen Parcialmente mitraico Y tenía muy poco En común Con la teología Hebrea Con la filosofía De Filón O con las enseñanzas De Jesús Algunas porciones De las enseñanzas De Pablo Relativas Al pecado original Y a su expiación Eran sus ideas Originales El evangelio De Juan El último De los relatos Sobre la vida Terrestre de Jesús Se dirigía A los occidentales Y encara La crónica Desde el punto De vista De los cristianos Alejandrinos De un periodo Más reciente Quienes también Eran discípulos De las enseñanzas De Filón Alrededor de los tiempos De Cristo Ocurrió En Alejandría Un extraño Cambio de actitud Hacia los judíos Y de este sitio Que previamente Había sido Un fuerte judío Se difundió Una ola virulenta De persecución Que llegó hasta Roma De la cual Fueron desterrados Miles de judíos Pero Esta campaña De desnaturalización Duró poco Muy pronto El gobierno imperial Restableció Plenamente Las libertades Reducidas De los judíos A lo largo Y a lo ancho Del imperio En cualquier parte Del mundo entero Dondequiera Que se encontraran Los judíos Dispersos Ya por el comercio O las persecuciones Su corazón Estaba siempre Enfocado Hacia el templo Sagrado De Jerusalén La teología judía Sobrevivió Tal como Se la había interpretado Y practicado En Jerusalén Siendo salvada Del olvido Varias veces Por la intervención Oportuna De ciertos maestros De Babilonia Hasta dos millones Y medio De estos judíos Dispersos Solían dirigirse A Jerusalén Para la celebración De sus festivales Religiosos Nacionales A pesar de las diferencias Teológicas O filosóficas Entre los judíos Orientales De Babilonia Y los occidentales Helénicos Todos estaban De acuerdo En considerar A Jerusalén El centro De su culto Y aguardando Siempre La llegada Del Mesías 7. Los judíos Y los gentiles En los tiempos De Jesús Los judíos Tenían un concepto Establecido De su origen Historia Y destino Habían construido Un rígido Muro de separación Entre ellos Y el mundo gentil Consideraban Los hábitos gentiles Con desprecio total Adoraban La ley En sí misma Y se complacían En una forma De rectitud moral Basada En el falso orgullo De la descendencia Se habían formado Conceptos Preconcebidos Sobre el prometido Mesías Y la mayoría De estas anticipaciones Visualizaban A un mesías Que llegaría Como parte De su historia Nacional Y racial Para los hebreos De aquellos días La teología judía Estaba irrevocablemente Establecida Fija para siempre Las enseñanzas Y las prácticas De Jesús Sobre la tolerancia Y benevolencia Contradecían La actitud Por largo tiempo Establecida De los judíos Hacia los demás pueblos A quienes consideraban Paganos Los judíos Habían cultivado Durante generaciones Una actitud Hacia el mundo exterior Que les hizo imposible Aceptar Las enseñanzas Del maestro Sobre la fraternidad Espiritual del hombre Eran reacios A compartir A Yahvé En términos De igualdad Con los gentiles E igualmente Reacios A aceptar Como hijo De Dios Al que enseñaba Tales doctrinas Tan nuevas Y extrañas Los escribas Los fariseos Y los sacerdotes Mantenían al pueblo judío En una horrible Esclavitud De ritualismo Y legalismo Una esclavitud Mucho más real Que la del reinado Político romano Los judíos Del tiempo de Jesús Estaban sometidos No solamente A la ley Sino también A las demandas Esclavizantes De las tradiciones Las que penetraban E invadían Todos los dominios De la vida personal Y social Estas detalladas Reglas de conducta Dominaban A todo judío Leal Y no es extraño Que rechazaran Rápidamente Al que entre ellos Tenía la presunción De pasar por alto Sus sagradas tradiciones Y se atrevía A burlarse De las antiguas Reglas de conducta Social No podían Considerar Con seriedad Enseñanzas De él Que no vacilaba En contradecir Los dogmas Establecidos Por el mismo Padre Abraham No podían Considerar Con seriedad Enseñanzas De él Que no vacilaba En contradecir Los dogmas Establecidos Por el mismo Padre Abraham Moisés Les había dado La ley Y no estaban Dispuestos A aceptar compromisos Durante el primer siglo Después de Cristo La interpretación Oral de la ley Por los maestros Reconocidos Los escribas Tenía más autoridad Que la misma ley Escrita Y este ambiente Ayudó A ciertos líderes Religiosos De los judíos A predisponer A la gente En contra De aceptar Un nuevo evangelio Estas circunstancias Impidieron Que los judíos Cumplieran Su destino divino De mensajeros Del nuevo evangelio De libertad religiosa Y espiritual No fueron capaces De romper Las cadenas De la tradición Jeremías Había hablado De una ley Que se escribía En el corazón De los hombres Ezequiel De un nuevo espíritu Que morará En el alma Del hombre Y el salmista Rogaba a Dios Que creara Un corazón limpio Y renovara El espíritu recto Pero cuando La religión judía De buenas obras Y esclavitud A la ley Cayó víctima De la inercia Tradicionalista El movimiento De la evolución Religiosa Se dirigió Al oeste A los pueblos Europeos Así Una gente Diferente Fue llamada Para llevar Al mundo Una teología Avanzada Un sistema De enseñanzas Que comprendía La filosofía De los griegos La ley De los romanos La moralidad De los hebreos Y el evangelio De la santidad De la personalidad Y de la libertad Espiritual Formulado por Pablo Y basado En las enseñanzas De Jesús El culto Paulino Del cristianismo Derivaba Su moralidad De los hebreos Los judíos Consideraban Que la historia Era la providencia De Dios Yahvé En trabajo Los griegos Contribuyeron A las nuevas enseñanzas Con conceptos Más claros De la vida eterna Las doctrinas De Pablo Se llegaron Influidas En cuanto a Su teología Y su filosofía No solo Por las enseñanzas De Jesús Sino también Por Platón Y Filón En ética Estaba inspirado No solamente Por Cristo Sino también Por los estoicos El evangelio De Jesús Incorporado Por Pablo En el culto Del cristianismo De Antioquía Se mezcló Con las siguientes enseñanzas Primero El razonamiento Filosófico De los prosélitos Griegos Convertidos Al judaísmo Que incluía Algunos de sus conceptos Sobre la vida eterna Segundo Las atractivas Enseñanzas De los cultos De misterio En boga En esa época Especialmente Las doctrinas Mitraicas De redención Expiación Y salvación Mediante el sacrificio Hecho por algún dios Tercero La moralidad sólida De la religión judía Establecida El imperio romano Mediterráneo El reino de partia Y los pueblos vecinos De los tiempos De Jesús Todos ellos Tenían ideas primitivas Y burdas Sobre la geografía Del mundo La astronomía La salud Y la enfermedad Naturalmente Les asombraron Las nuevas Y sorprendentes Declaraciones Del carpintero De Nazaret Las ideas De ser poseído Por un espíritu Que podía ser Bueno o malo Se aplicaba No solamente A los seres humanos Sino también A las rocas Y a los árboles Según muchos También podían ser Poseídos Por espíritus Era una era De encantamientos Y todo el mundo Creía los milagros Como ocurrencias diarias Ocho Los escritos previos Siempre que se pudiera Y de acuerdo con nuestro mandato Hemos tratado de utilizar Y hasta cierto punto De coordinar Los escritos existentes En Orantia Sobre la vida de Jesús Aunque hemos tenido acceso A los escritos perdidos Del apóstol Andrés Y a la colaboración De una vasta hueste De seres celestiales Que estuvieron en la tierra Durante los tiempos Del auto-otorgamiento De Micael Notablemente Su ajustador Ahora personalizado También ha sido Nuestro propósito Usar los así llamados Evangelios Según Mateo Marcos Lucas Y Juan Estos escritos Del Nuevo Testamento Se originaron En las siguientes circunstancias Primero El Evangelio Según Marcos Juan Marcos Escribió El primero A excepción De las notas de Andrés El más breve Y el más simple Relato De la vida de Jesús Presentó Al maestro Como un ministro Un hombre Entre los hombres Aunque Marcos Un joven En la época Que describe Presenció Muchos De los hechos Que relata Sus escritos Son en realidad El Evangelio Según Simón Pedro Estuvo asociado Primero con Pedro Más tarde Con Pablo Marcos Marcos Escribió este texto Por instigación De Pedro Y por solicitud Sincera Por parte De la iglesia En Roma Marcos Al igual que Los apóstoles Y otros discípulos Importantes Sabiendo que El maestro Se había negado Repetida Y constantemente A escribir Sus enseñanzas Durante su vida Terrestre En la carne No se decidía A poner por escrito Estos hechos Pero Pedro Notaba Que a la iglesia En Roma Le hacía falta La ayuda De tal narración Escrita De modo que Marcos Accedió A preparar Dicha narrativa Tomó muchas notas Antes de la muerte De Pedro En el año 67 Después de Jesucristo Y comenzó Y comenzó a escribir El evangelio De acuerdo con El esbozo Aprobado por Pedro Y para la iglesia De Roma Él comenzó Los escritos Poco después De la muerte De Pedro El evangelio Fue completado Hacia finales Del año 68 Después de Jesucristo Marcos Lo escribió Basándose Enteramente En su propia memoria Y en la de Pedro Desde entonces El relato original Ha sido cambiado Considerablemente Habiéndose eliminado Muchos pasajes Y habiéndose agregado Material En la última parte Para reemplazar La última quinta parte Del evangelio Original Que se perdió En el primer manuscrito Antes de que Este fuera copiado Todos los evangelios Sus siguientes Que trataron De describir La vida Y las enseñanzas De Jesús Se basaron En los escritos De Marcos Y las notas De Andrés Y de Mateo Segundo El evangelio De Mateo El así llamado Evangelio Según Mateo Es el relato De la vida Del maestro Escrito para Edificación De los cristianos judíos Su autor Trata constantemente De mostrar En la vida De Jesús Que mucho De lo que hizo Fue Para que se cumplieran Las palabras Del profeta El evangelio Según Mateo Describe a Jesús Como hijo de David Altamente respetuoso De la ley Y los profetas Este evangelio Fue escrito Por Isador Uno de sus discípulos Que tenía Como referencia Para este trabajo No solamente Los recuerdos Personales De Mateo Sino también Cierta nota De Mateo Sobre las palabras De Jesús Tomadas Inmediatamente Después De la crucifixión Los escritos De Mateo Eran En arameo Y Sador Escribió En griego No hubo intención De engaño Al atribuir El escrito A Mateo En aquellos tiempos Esa era la forma En que los discípulos Honraban A sus maestros Los escritos Originales De Mateo Fueron Editados Y ampliados En el año 40 Después de Jesucristo Poco antes De que Mateo Partiera De Jerusalén Para predicar El evangelio Se trataba De escritos Personales Y el último Ejemplar En existencia Fue destruido En el incendio De un monasterio Sirio En el año 416 Después de Jesucristo Isador Huyó de Jerusalén En el año 70 Después de Jesucristo Después del bloqueo De la ciudad Por los ejércitos De Tito Y se llevó A Pela Una copia De la nota De Mateo En el año 71 Estando en Pela Isador Escribió El evangelio Según Mateo También tenía Consigo Las primeras Cuatro quintas Partes Del relato De Marcos Tercero El evangelio Según Lucas Lucas El médico Gentil De Antioquía En Pisidia Fue convertido Por Pablo Y escribió Una historia De muchas maneras Distinta De la vida Del maestro En el año 47 Después de Jesucristo Se hizo seguidor De Pablo Y comenzó A enterarse De la vida Y las enseñanzas De Jesús Lucas Preserva mucho De la gracia Del Señor Jesucristo En su recopilación De datos Recogidos De las palabras De Pablo Y de otros La imagen Del maestro Pintada por Lucas Es la del amigo De los publicanos Y los pecadores Organizó En forma de evangelio Sus muchas notas Solo después De la muerte De Pablo Lucas Escribió En Acaya Durante el año 82 Pensaba escribir Tres libros Sobre la historia De Cristo Y del cristianismo Pero murió En el 90 Después de Jesucristo Cuando estaba a punto De terminar La segunda De estas obras Hechos de los apóstoles El evangelio De Lucas Se basaba Principalmente En la historia De la vida De Jesús Tal como Pablo Se la había narrado En ese sentido El evangelio De Lucas Es en cierto modo El evangelio Según Pablo Pero Lucas Contaba con otra Fuente de información No solamente Entrevistó A decenas De testigos De los numerosos Episodios De la vida De Jesús Que él relata Sino que también Contaba con un ejemplar Del evangelio De Marcos Es decir De los primeros Cuatro quintos De dichos escritos El texto De Isador Y un breve Artículo Escrito En el año 78 Después de Jesucristo En Antioquía Por un creyente Cuyo nombre Era Cedes Lucas también Contaba con un ejemplar Mutilado Y muy modificado De algunas notas Atribuidas Al apóstol Andrés Cuarto El evangelio De Juan El evangelio Según Juan Relata gran parte Del trabajo De Jesús En Judea Y alrededor De Jerusalén Que no se menciona En los otros escritos Este es el Así llamado Evangelio Según Juan El hijo de Zebedeo Y aunque Juan No fue el autor Si fue su inspirador Desde el principio Ha sido corregido Repetidamente Para que pareciera Escrito por Juan mismo Cuando se escribió Esta narrativa Juan tenía Los otros evangelios Observando Que se habían Omitido Numerosos hechos Por eso En el año 101 Después de Jesucristo Le propuso A su colaborador Natán Un judío griego De Cesarea Que emprendiera La tarea De escribir Juan proporcionaba El material De su memoria Y en los tres evangelios Ya existentes No tenía escrito Nada sobre el tema La epístola Denominada La primera De San Juan Fue escrita Por él mismo Como una carta Explicatoria Del trabajo Que Natán Había ejecutado Bajo su dirección Todos estos autores Describían Honestamente A Jesús Tal como ellos Lo habían visto Lo recordaban O habían sabido De él Y a medida Que su concepto De estos distantes Acontecimientos Había sido afectado Por la subsiguiente Adopción De la teología Paulina Del cristianismo Estos escritos A pesar de Todas sus imperfecciones Han bastado Para cambiar El curso De la historia De Urantia Durante casi Dos mil años Reconocimiento Para llevar a cabo Mi misión Que consiste En volver A relatar Las enseñanzas Y las circunstancias De la vida De Jesús De Nazaret Es recorrido Libremente A todos los archivos Y fuentes De información Planetaria Mi principal motivo Al emprender Esa tarea Era el de Preparar Un documento Que no solamente Sea iluminador Para la generación De seres humanos Que ahora viven Pero para que sea Provechoso Para todas las futuras Generaciones Seleccioné Los elementos Más adecuados Para cumplir Este propósito De la amplia Gama de información Que me fue Proporcionada Siempre que pude Extraje mi información De fuentes Puramente humanas Solo cuando dichas Fuentes Resultaban insuficientes He recorrido A los archivos Superhumanos Siempre que las ideas Y los conceptos De la vida Y las enseñanzas De Jesús Estuvieran expresados En forma aceptable Por una mente humana Invariablemente Preferí Utilizar Las conformaciones Aparentemente humanas De pensamiento Aunque traté De ajustar La expresión verbal Para que corresponda Mejor A nuestro concepto Del verdadero Significado Y de la real importancia De la vida Y las enseñanzas Del maestro Siempre que fuera posible Me limité Al concepto humano Y al modo de pensamiento Humano En todos mis relatos Bien sé Que los conceptos Originados En la mente humana Son más aceptables Y útiles Para todas Las demás mentes humanas Allí Donde no pude hallar Los conceptos necesarios En los archivos humanos O en las expresiones humanas Recurrí entonces A la memoria De mi propia orden De criaturas terrestres Los seres intermedios En los casos En que esta fuente secundaria De información Resultó inadecuada Recurrí Sin titubeos A las fuentes Superplanetarias De información Los memorandos Que he reunido Y de los cuales He preparado este relato De la vida Y las enseñanzas De Jesús Aparte De la memoria De los escritos Del apóstol Andrés Abarcan joyas Del pensamiento Y conceptos superiores De las enseñanzas De Jesús Recopiladas Por más de dos mil Seres humanos Que vivieron En la tierra Desde los tiempos De Jesús Hasta el momento De reacción De estas revelaciones Que más correctamente Debería llamar Repasos El permiso revelatorio Solo ha sido Utilizado Cuando los escritos Y los conceptos Humanos No ofrecían Un esquema De pensamiento Adecuado Mi comisión Reveladora Me prohíbe Recurrir A fuentes Extrahumanas Para información O expresión Hasta que Atestiguara Que había agotado Todas las posibilidades Para encontrar La expresión Conceptual necesaria En las fuentes Puramente humanas Aunque yo En colaboración Con mis 11 compañeros Asociados seres intermedios Y bajo la supervisión De Melkiside A cargo He encarado Este relato De acuerdo Con mi concepto De organización Efectiva Y mi elección De expresión Inmediata Sin embargo La mayoría De las ideas Y algunas De las expresiones Que he utilizado Se originaron En la mente De los hombres De muchas razas Y de muchas generaciones Sucesivas Que han vivido O que durante este trabajo Viven aún en la tierra En realidad He actuado Como recopilador Y corrector Más que como narrador Original Me he apropiado Sin titubeos De las ideas Y conceptos Preferiblemente humanos Que permitieron Crear El retrato Más auténtico De la vida De Jesús Y reiterar Sus enseñanzas Y parangón Mediante una frasiología Altamente provechosa Y universalmente Esclarecedora En nombre De la fraternidad De los seres intermedios Unidos De Urantia Deseo Expresar Nuestra inmensa gratitud A todas las fuentes Y archivos De hechos Y conceptos Que hemos utilizado Para elaborar Este nuestro repaso De la vida De Jesús En la tierra